La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar del hígado. Sobre todo vamos a hablar de qué cosas pueden dañar al hígado y cómo tenemos que cuidarlo. Sabemos que es muy importante, que es un órgano vital para que tengamos buena salud. Y siempre escuchamos y decimos, no, tal cosa hace mal al hígado. Bueno, hoy el programa es para eso, para aprender cómo cuidar nuestro hígado, para poder vivir felices y disfrutar realmente con salud de la vida. ¿Con quién vamos a hablar? Con el Doctor Enrique Basili Feliu. Él es especialista en gastroenterología y hepatología. Tiene un posgrado en hepatología en el Hospital Bouillon de Francia. Y vemos este material que habla del hígado. El hígado es imprescindible para el correcto funcionamiento del organismo y tiene muchas funciones importantes. Todos debemos cuidarlo. Si no funciona como lo tiene que hacer, la salud en general se verá perjudicada. Cuando el hígado se daña puede producir desde mal aliento, dolores de cabeza, cansancio, mala digestión, estrés y hasta debilitamiento del sistema inmunológico. Bueno, este es el tema que vamos a hablar hoy y ya saludamos a nuestro invitado, el Doctor Enrique Basili Feliu. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vivi? Es un gusto estar de vuelta en el programa. Así mismo, un gusto tenerte acá y hablar de la importancia del hígado. El hígado es como un filtro. ¿Para qué sirve el hígado? Contanos. El hígado sería como un filtro, una fábrica, porque a la vez tiene muchísimas, innumerables funciones. Es un órgano vital. ¿Qué quiere decir? Sin hígado no podemos vivir. Podemos vivir, por ejemplo, sin intestino grueso, incluso sin estómago, por dar ejemplos. Con algunos inconvenientes, pero es posible, pero sin hígado no es posible. Es una fábrica de muchísimas sustancias fundamentales para el cuerpo. Así también es un lugar donde se eliminan muchas sustancias innumerables. Entre ellas, por ejemplo, los medicamentos que tomamos son absorbidos y tienen lo que se llama el primer paso hepático. Y se van desdoblando o eliminando o el hígado se encarga de ir disgregando esos medicamentos, transformándolos en metabolitos activos. Así también fabrica, por ejemplo, la bilis que sirve para la digestión y donde la bilis se eliminan otras sustancias. Es un órgano vital. Perfecto. Bueno, y de eso vamos a hablar. Vamos a ver si comer muchas milanesas hace mal al hígado o no. Bueno, de todo esto vamos a hablar en el programa. Hacemos un corte y volvemos ya. Hacemos un corte y volvemos ya. Bueno, ahora sí nos metemos de lleno en este tema del hígado, de cómo cuidarlo y sobre todo tenemos que saber qué cosas que a lo mejor estamos haciendo y no sabemos que dañan al hígado. Pero primero veamos este material que habla de las funciones del hígado. ¿Para qué sirve este órgano tan vital? Funciones del hígado Entre sus casi 500 funciones, está tomar los alimentos para convertirlos en energía y nutrientes. Interviene en la regularización de la coagulación de la sangre. Produce la bilis, que se almacena en la vesícula biliar. Y es necesaria para que se digieran los alimentos. El hígado también almacena hierro, vitamina A, vitamina B12 y vitamina D y otras sustancias como el glucógeno. Los guarda para que sean utilizados en función de las necesidades vitales. Bueno, doctor, ahí está un montón de cosas hace el hígado. Un montón de funciones que habíamos citado. Innumerables son las funciones de almacenamiento, de producción, de destrucción de sustancias que nos pueden afectar. Participan en la digestión. Es realmente vital. Sin un hígado sano no podemos vivir. Y yo sé que usted no porque es hepatólogo, ¿verdad? Pero el resto de la población nunca pensamos en nuestro hígado. A no ser que tengas algún problema y ahí el médico te dice sí, porque tu hígado tal cosa. Nosotros pasamos por la vida y a lo mejor nos preocupamos por el corazón, por los pulmones, qué sé yo. Pero el estómago, cuando estamos con mal de estómago, pero hígado no, no, no. Hay así una conexión mental con el hígado a ver qué tal está mi hígado. Sí, para la población general cuando se trata de hacer chequeos, bueno, las mujeres piensan en la parte ginecológica, los varones en la próstata o en el corazón, que son patologías más frecuentes. La presión, el azúcar, la diabetes, pero no así en el hígado. Y el hígado tiene la particularidad de que muchas de las enfermedades del hígado comienzan de manera silente, silenciosa, pero puede ir avanzando de manera peligrosa sin que incluso uno se dé cuenta. Por ejemplo, pregunto, comer mucho chocolate, comer muchas milanesas, cosas fritas, ¿eso hace daño al hígado o no? Eso no hace daño de manera directa al hígado, pero de manera indirecta sí puede hacer que acumulemos peso y grasa en el hígado. Y eso sí es peligroso. Y la grasa en el hígado puede tener consecuencias, puede tener consecuencias peligrosas. Por ejemplo, ahora en este mismo momento es la gran pandemia dentro de la especialidad, es el hígado graso. Sí. Siempre vemos en los congresos, en la foto de Estados Unidos, cuando se hablaba de hígado graso, había un estado que tenía un poquito de hígado graso en 1950, ahora todos están pintados de rojo. Hay gran problema porque hay mucha obesidad y el hígado graso depende de la obesidad, depende de la asociación con diabetes y otras causas como por ejemplo el colesterol y triglicéridos. Es una pandemia mundial el hígado graso que en algunos casos, en una minoría, pero en algunos casos lleva a la cirrosis. Claro. Y el hígado graso también puede convertirse en cáncer, esa grasa. También. Bien, si llega, puede convertirse en cáncer llegando a cirrosis, incluso se ha demostrado que sin llegar a la etapa última de cirrosis, hay un riesgo de transformarse a cáncer y hay muchos casos en nuestro país también. Sí. ¿Y cómo uno sabe cómo está su hígado, si está graso o no graso? Para chequear el hígado de manera más simple es hacer un análisis de sangre, que se llama hepatograma. Y algunos otros pequeños puntos que viven la función hepática de manera así general. Y para ver el hígado, si está grande, si está graso, es una ecografía. Simplemente una ecografía. Ya. Con esos dos elementos ya comenzamos a tener mucha información. En el análisis que se hace de laboratorio, si los valores están dentro del rango normal, uno puede estar tranquilo o puede salirte normal, pero no sé, qué sé yo, y tenía ahí una grasa. Sí, nunca de 100% de medicina, pero si los valores están en rango normal, en general estamos tranquilos. Pero en algunas circunstancias puede haber fluctuaciones, podemos encontrar justamente, hacernos el análisis en el momento que está normal. Pero la mayoría de las veces podemos quedarnos tranquilos si están los valores normales. Ahora sí el hepatograma que consta de 5 o 6 elementos. Tienes alteraciones, sí, eso nos lleva a estudiar más profundamente por qué está ocurriendo eso. Doctor, vos sabés que este programa es para gente que no es médica, ¿verdad? Entonces yo, desde si no soy médica, necesito preguntarte cosas que a lo mejor te van a parecer muy obvias. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un hígado graso y tener grasa abdominal? Que es peligrosa también porque cuando te dicen tenés grasa entre los órganos, qué sé yo. ¿Eso es por afuera de los órganos y el hígado graso es adentro? ¿Cómo es? La grasa abdominal es por fuera. Es lo que está dentro del abdomen, por fuera del hígado. Sí. Y el hígado es dentro del hígado, dentro de las células del hígado. Ahora están muy estrechamente relacionadas porque la causa principal del hígado graso es el sobrepeso. Cuando uno tiene sobrepeso, los hombres aumentamos más en la parte abdominal, las mujeres más en la cadera. Sí. ¿Verdad? Y es una asociación prácticamente presente siempre. Empeora la situación si al hígado graso se le asocia a diabetes. Con eso aumentamos más el riesgo de que ese hígado graso pueda ir a cirrosis. Y aquí quiero llamar la atención a lo que había citado. Este hígado graso no da síntomas. Uno no va a tener molestias para digerir, no va a tener picazón, no va a tener dolor, no va a tener cansancio. Pero va evolucionando y muchos pacientes ponen un chequeo ocasional y se les descubre que tiene un hígado ya alterado estructuralmente. Y ahí comenzamos los estudios. O de repente vomitan sangre porque el hígado está duro, la sangre no puede pasarse, desvía el camino hacia el esófago, se forman varices así como las piernas. O sea, cuando hay cirrosis y vomitan sangre y nunca sintieron nada. Por eso es importante un chequeo, si queremos chequear, hacer una ecografía y un hepatograma y evaluar si el hígado graso, si tiene hígado graso y comenzar a estudiar. ¿A los cuántos años una persona puede tener hígado graso? Puede tener de chiquitito. ¿En serio? Los niños, si son obesos o chiquititos, tienen hígado graso casi siempre. Por favor. Se estima que el hígado graso, hay dos tipos de hígado graso. El hígado graso que se inflama y se comporta como una, a grosso modo para que entiendan, un alcohólico que va tomando y lentamente dañando el hígado. Y se estima que cada siete años evoluciona un grado hacia la cirrosis, un paso, que son cuatro pasos. Y el hígado graso que no se inflama, que es el hígado graso simple, sí tarda mucho más. Catorce años de dar un paso hacia la cirrosis. Y se han descubierto genes, porque hoy día todo es relación de genes con el medio ambiente. Desde el genoma humano que se descubrió, eso es todo, gracias a Dios. Los tumores, por ejemplo, el COVID, el dengue, ¿por qué a algunos les toman tan mal y a otros no? Todo es genético. Se han descubierto genes que favorecen que esa grasa se inflame y progresa la cirrosis. Y también se ha descubierto un gen que favorece que no se inflame. O sea, hay genes protectores y genes propulsores para esa inflamación. Pero te imaginas si hay niños con hígado graso. Ese niño está, si no se cuida, está condenado a vivir muy poco y a llegar a ser un adulto con mil problemas. Depende de sus genes, de la asociación con diabetes. Hay pacientes que son muy obesos, que tienen grasa, pero no van a la cirrosis. Otros pacientes que apenas tienen sobrepeso y tienen los genes, o sea, asocian poco diabetes, y sí van a la cirrosis y sí tienen los genes predisponentes. ¿Y puede tener cirrosis alguien que no consuma alcohol? Sí. Para la población general cirrosis es sinónimo de alcohol, pero hay muchas causas. Entre ellos justamente la pandemia, la pandemia dentro de la especialidad es el hígado graso. Es causa de muchísimas causas de cirrosis en Estados Unidos en este momento y en otros países, porque en América Latina también se atribuye a la alimentación occidentalizada, de comida rápida, de grasa. Entonces hay más obesos y eso conlleva a diabetes, sobrepeso y a este riesgo. Hay otras causas de cirrosis, hepatitis virales, hepatitis B, C, hepatitis autoinmune, hepatitis colestásica, o sea que no es solamente del alcohol. Bueno, vamos a ir aprendiendo cómo cuidar nuestro hígado, pero antes vemos este material que habla de cómo saber si el hígado está sano. La mejor forma es a través de un análisis de sangre. Por medio de una serie de pruebas de laboratorio de perfil hepático, se puede comprobar si el órgano tiene una infección, enfermedad o lesión. El estudio del historial clínico es importante porque hay pacientes que llegan sin síntomas específicos. Se les pregunta si tienen factores de riesgo y se hace un examen físico que puede dar pistas de un agrandamiento del hígado. Bueno, esto era lo que ya justamente nos comentaste, ¿verdad? Sí, el hígado puede estar grande y muchas veces, la mayoría de los casos, sin síntomas. Evoluciona de manera muy silente y traicionera. Bueno, hacemos un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando. Se está poniendo súper interesante nuestro programa. Volvemos en minutos. Volvemos en minutos. Bueno, continuamos hablando de este tema súper interesante con nuestro invitado, el doctor Enrique Basili Feliu. Yo la cantidad de consultas que ya le hice en el corte, ustedes ni se imaginan. Bueno, ¿qué enfermedades puede, cuáles son las enfermedades que puede tener el hígado? Ese es el siguiente material que vamos a ver, por favor. Enfermedades que puede padecer el hígado. Son varias y de diferente origen. Por un lado, se encuentran las provocadas por un virus como las hepatitis, de la A hasta la E. Otras, como la cirrosis o el hígado graso, pueden aparecer por la ingesta abusiva de medicamentos, toxinas o alcohol. También están las de procedencia autoinmune, como la colangitis esclerosante primaria, la cirrosis biliar primaria y la hepatitis autoinmune. Unas congénitas como el síndrome de Gilbert, el síndrome de Rotor y el síndrome de Davin-Johnson y el cáncer. Bueno, existen numerosas enfermedades, como las hepatitis virales, que hablamos en un programa anterior, por ejemplo. Sí. Las causadas por la grasa en el hígado, mencionamos las enfermedades autoinmunes, que hay muchas enfermedades autoinmunes. Ahora, así como el lupus, la artritis reumatoidea, que son autoinmunes, la hepatitis autoinmune, la colangitis esclerosante, la colangitis biliar, son también enfermedades con el mismo mecanismo, pero el blanco, ahí es el hígado, en diferentes partes del hígado. Y ahí hay algunas que son enfermedades más bien curiosidades metabólicas, como Gilbert, Rotor, que son más bien problemas de metabolismo, la bilirruina, que no conlleva nada grave. Bueno, ¿cuáles son las prácticas más comunes que nosotros hacemos y que dañan nuestro hígado? Bueno, en cuanto a la... Primero, el alcohol. Podemos hablar del alcohol. Hay muchas cirrosías alcohólicas, sobre todo en el interior del país, porque ahí se toma mucha bebida muy concentrada y mucha carga alcohólica. Caña. Caña. Muchos terminan la jornada laboral tomando una caña, una petaca de caña, y eso tiene 100 gramos de alcohol. 40 por ciento se calcula hasta 100 gramos de alcohol, que es... Es mucho. Es mucho. Se considera que no hay un límite para la población en general, pero aproximadamente, si uno toma 40 gramos de alcohol por día durante varios años, corre el riesgo de cirrosis, la mujer es un poquito menos. 40 gramos, ¿qué es, por ejemplo? 40 gramos sería media botella de vino, por ejemplo, pero todos los días y varios años. Bueno, media botella de vino son dos copas. Dos copas más o menos grandes, sí. Verá, dos copas grandes, verá, por ejemplo. Pero todos los días durante varios años. Todos los días, a diario. Es decir, esa petaquita que se toma de un cuarto ya tiene 100 gramos. Claro, pero una persona, por ejemplo, que toma, no sé, una copa de vino a la mañana, o sea, al mediodía, y una copa de vino a la noche, en años, ¿le va a ser mal? Y está al límite de ahí, sí, una copa grande, ¿verdad? Claro, bueno, eso sería todos los días de la vida, ¿verdad? Lo ideal es si uno toma, bueno, dejar unos días sí y otros días no, entonces dejar descansar y de paso no se llena la cantidad de gramos por semana y dejamos también recuperar. Y hablando de eso, de la bebida alcohólica, me interesa porque a mí me encanta tomar vino, champán y todo eso. Yo sé que hay mucha gente que también, aparte de ya la afición alcohólica que realmente se tiene y que nadie quiere decir, pero el que toma todos los días ya está dependiendo del alcohol. O los fines de semana al tercer tiempo que, de hombres y de mujeres, que ya terminan del otro, o sea, dándose vueltas como medias, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es, tomar todos los días un poco o tomar mucho un fin de semana, ¿es igual de malo para el hígado? Puede ser igual de malo, si tomamos todos los días una cantidad que supera el límite, de 40 gramos o 30 de las mujeres, puede ser dañino. O tomar fines de semana, pero cantidad de, como se dice, hasta el agua del florero. Así. Entonces, también, porque se suma y se divide la cantidad de gramos de alcohol en esa semana, por más que uno lo tome de lunes a jueves. Claro. Después, sumando, hacer la repartición y tomar grandes cantidades. Y vos que sos especialista en esto, ¿vos te das cuenta que cada vez se toma más alcohol y que cada vez desde más joven? Así mismo, en los colegios adolescentes están tomando, no se les corta eso, no se les prohíbe. Y, bueno, si uno ya está tomando a esa edad, yo estoy viendo algunos casos de cirrosis alcohólica, pacientes que tienen menos de 30 años. Es que hay una, es como que decir, no, no, lo mismo, nomás mi hijo va a tomar, mejor nomás que tome conmigo. Escuché ya varias veces. Hace poco, el último primer día de un colegio muy conocido, organizado por los papás, la fiesta. Toma. Estaban, yo vi la foto, estaban las botellas de whisky, millones de botellas de whisky. Entonces. Y el problema con los adolescentes, aparte de que no deben tomar, teóricamente no deben tomar, no les gusta la bebida que tiene poco contenido de alcohol, tipo las cervezas, sino las que tienen mucho alcohol, mezclan con jugo o con algo dulce y es peor. Porque hay mucha cantidad de alcohol y el gusto neutralizado o enmascarado por algo dulce y toman y es cierto. Y ya que hablaste de cerveza, porque acá en nuestro país es cervecero, de cañero y cervecero, la cerveza no tiene tanto contenido alcohólico, ¿verdad? La cerveza tiene menos, en general nuestra cerveza habitual tiene 5%, o sea que un litro de cerveza tendría 50 gramos de alcohol y haciendo un coeficiente de dilución, te daría más o menos los 40 gramos, una botella de un litro. Bueno, eso no es para los cerveceros, ah, pueden tomar nomás sin problema, lo mismo le va a hacer daño, ¿verdad? Claro. Menos que una caña, obviamente. Un litro de caña, comparado con la misma cantidad de litro de caña, tiene más entre 350 y 400 gramos de alcohol en la cantidad brutal. Claro, claro. Ahí sí es, y aparte la cerveza está más diluida. Claro. No, porque el tema de tomar alcohol, quiero hablar un poquito de eso acá, porque tiene mucha relación con el hígado, con el cuidado del hígado. Pero tiene mucha relación con el estilo de vida que se está llevando y es, no quiero parecer vieja, ya soy lo, pero en mi época, éramos jóvenes y antes de los 18 no tomabas. O sea, bueno, alguna gente sí, pero la idea era poder brindar, poder tomar y no emborracharte. Era una vergüenza si te emborrachabas. Ahora, lo que yo veo es que la idea es emborracharse. Se hace la previa para ir ya entonadito a la fiesta y para emborracharse más rápido. Yo no entiendo eso, de verdad no entiendo. Debería ser un medio para compartir socialmente, no para buscar como un método de escape de algo, verdad. Sí, a lo que voy es que no está mal visto emborracharse. Hoy día cambiaron, sí. Y hay una cantidad de adolescentes que están tomando y a la larga pueden tener muchos problemas. Claro, no, problemas de hígado, sí, es que no se mueren antes en el tráfico y un montón de cosas, ¿verdad? Pero es un problema que tenemos, es a nivel mundial, ¿verdad? No pasa acá nomás en nuestro país. Pero creo que es un tema que habría que hablar en las casas y en todo porque, o sea, a mí me encanta tomar alcohol, me encanta tomar un champán, vino, pero no me gusta emborracharme, por ejemplo, ¿verdad? No hay que ser medido. Claro, es un tema preocupante. Y entonces, ¿cómo está el hígado de los paraguayos, doctor? Y los que toman mucha cantidad sí tienen problemas. Hay muchos casos de cirrosis más en el interior por la bebida, el tipo de bebida, pero también tenemos acá en la parte central. Entonces, esa es una de las medidas a cuidar para, a controlar para evitar dañar el hígado. Otra medida sería no consumir cualquier medicamento que le dicen por ahí en la esquina, al vecino, sino cuidar con los medicamentos porque hay medicamentos que pueden dañar también al hígado si son muy necesarios no hay otra, hay que tomarlos, pero si no son necesarios, a veces uno toma algo que no es necesario para lo que siente y puede ser peligroso. ¿Los antiinflamatorios, por ejemplo, hacen daño al hígado? Pero eso también depende de la genética que uno pueda tener en relación a ese remedio. O sea, la idiosincrasia de cada uno. Y estas pastillas que se toman antes de tomar alcohol y después supuestamente para no te haga daño, ¿eso funciona? Eso funciona pero para la resaca nomás, no para proteger al hígado. Eso funciona porque tiene cafeína, tiene un antiácido, tiene algo para el dolor de cabeza, entonces para que no le haga mal, para que el paciente no se emborrache enseguida y después pueda recuperar rápido, pero no es protector, eso hay que diferenciar muy bien. Ya, y por ejemplo, siempre se aconseja comer algo antes de tomar alcohol para que no te haga daño. ¿Eso tampoco protege al hígado? Tampoco protege, lo que hace eso es retrasar la absorción. Sí. Uno con estómago lleno uno toma y el alcohol pasa más lentamente a la sangre. Claro. Porque en el estómago ya se absorbe una parte del alcohol, un 10, 15% se absorbe en el estómago. Sí, pero si está con el estómago vacío, toma un traguito de lo que sea. Enseguida uno absorbe en el estómago, en cambio si está con el estómago lleno uno tarda mucho más, el efecto es mucho más lento, pero igual pasa. O sea que todo el alcohol que tiene que pasar por el hígado va a pasar. O sea, no hay nada que uno pueda hacer para que ese alcohol que vas a tomar no dañe el hígado. No, no, no hay nada. Han aparecido algunas drogas que tratan de metabolizar más rápido, pero realmente no funciona. Lo ideal es controlarse. La dosis, controlar, ser moderado y con eso... ¿Y el tema de tomar un vaso de lo que sea bebida alcohólica y un vaso de agua? Eso también retrasa, pero no protege, sino que simplemente retrasa el emborrachamiento o evita que uno tenga sueños más rápidos o se maree más rápido. Enlentece el proceso del alcohol, los efectos del alcohol, pero también el alcohol se va a absorber todo. Porque el alcohol deshidrata también, ¿verdad? El alcohol ayuda, hace orinar más, hace orinar más. Ahí están los alcoholes que están diluidos, como la cerveza, pero que tienen menos cantidad de alcohol y están los más puros que son los que más rápido se absorben y más rápido de efecto producen. Bueno, y ahora vamos con este, justamente el material. Estamos hablando nosotros ya del alcohol. ¿Cómo el alcohol perjudica al hígado? A ver. Cuando se bebe más alcohol del que el hígado puede procesar, las células empiezan a sobrecargarse hasta que no pueden más y se daña. Entonces, aparecen enfermedades como la cirrosis, hepatitis alcohólica y el hígado graso. Cuando la cirrosis se desarrolla por causa del consumo excesivo del alcohol, no se puede revertir el daño. Si se deja de beber, se puede detener el progreso de la enfermedad. Así es. Si uno detecta el problema a tiempo, se suspende la gente agresiva. En este caso el alcohol, en otros casos puede ser un virus, hepatitis viral, se detiene el proceso de la enfermedad. A veces tarde porque igual progresa. Si se detiene muy tarde. Claro, pero no, es que dejaste absolutamente de tomar alcohol y las cosas que dañan al hígado y eso va a revertirse y va a estar tu hígado sano. No se vuelve hacia atrás. No, no se vuelve hacia atrás y hay un daño ya significativo. Ya. Pero si paramos a tiempo es mucho mejor. A veces uno para, pero ya está en etapa de cirrosis y ya llegó a la etapa donde el hígado comienza a fallar. ¿Qué color tiene el hígado, doctor? Y es un color más o menos liláceo, así más o menos. Liláceo. Liláceo, oscuro. Y es el filtro que tenemos nosotros en el cuerpo. Es una especie de filtro. Hay una vena, una vena que viene de todo el tubo digestivo y lleva toda la sangre, todo lo que nosotros nos alimentamos pasa por el hígado. Y el hígado tiene una circulación especial porque tiene una circulación venosa. En realidad es todo lo que viene del tubo digestivo y una circulación arterial donde viene el oxígeno para alimentarlo a su vez al hígado. Ya. Y que, por ejemplo, tomar mucha agua limpia ese filtro. ¿Cómo se puede hacer para que nuestro hígado esté más sano, más limpio, ya que es un filtro? Hay antioxidantes. Agua no. Agua no es que limpia, pero hay antioxidantes. Por ejemplo, la grasa que se acumula en el hígado muchas veces se inflama. Produce radicales libres. Hay antioxidantes que atenúan esos daños de los radicales libres, como, por ejemplo, vitamina C, sin vitamina D, por ejemplo. Son radicales. Todo esto está en la... Se puede tomar suplemento o consumir frutas. Claro. Con vitamina C, cítrico, acerola, kiwi, por ejemplo, ayuda a muchos. Perfecto. Bueno, y ya nos dijiste que hay muchos medicamentos que dañan. O sea, todos los medicamentos tienen algún efecto en el organismo positivo y también dañan. Y el hígado, que es el filtro, por ahí se va todo. Pero, bueno, ya me apuran para el corte. Bueno, a la vuelta vamos a hablar de este tema. Vamos al corte. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estaba hablando con el doctor cuando me interrumpieron, ¿no? Porque ya era el momento de hacer el corte y agradecer a nuestros auspiciantes, por supuesto, que nos apoyan. Muchas gracias. Pero seguimos con el tema, porque me parece re importante, de los medicamentos. ¿Por qué es tan importante tomar los medicamentos solamente cuando el médico receta y en la cantidad que el médico receta, doctor? Es importante porque los medicamentos pueden tener efectos colaterales. Uno, si uno está tomando otro medicamento, puede haber interacciones. Y uno tiene que saber, con este, no tomar o tomar separados, ¿verdad? O puede tener efectos colaterales que el paciente tiene que saber. Y, sobre todo, que se debe tomar si realmente el paciente necesita. No si le dijo a un amigo, al vecino. ¿Por qué? Porque puede, también, aparte de su defensa beneficiosa, hay que estar seguro de que es una indicación correcta. Puede llevar estos efectos indeseables. Y, en algunos casos, hay lo que se llama hepatitis medicamentosas. Dependiendo, a su vez, desde la idiosincrasia de cada paciente, el medicamento puede dañar al hígado, puede producir una inflamación que puede ser mayor o menor, en mayor o menor grado. Claro. Doctor, y yo sé que tienen muchísima experiencia, muchos pacientes. Los deportistas, no digo los deportistas profesionales que están siempre con su médico y con todo, pero los súper deportistas que no son profesionales, juegan pádel, tenis, fútbol, qué sé yo, todos se lastiman, y ya compran más ya su medicamento para eso. Sí. Y se están haciendo daño, ¿verdad? O no. Y pueden hacerse daño si es que son susceptibles a eso, ¿verdad? Por ejemplo, los analgésicos, los analgésicos para los de rodilla, de hombro, los deportistas que juegan, ¿verdad? Pueden dañar, en primer lugar, estómago, dodeno, gastritis, úlcera, sangrado, el colon también, y el hígado en menor medida, porque también pueden dañar. Entonces, si se toma así ocasional, generalmente no hay problema. Ahora, si se toma así muy continuo, sí puede haber problemas. No solamente en el hígado, en otros órganos. Claro, no. Hay gente que, yo digo, los deportistas, puede ser cualquier persona, pero suponete que, no sé, se lastimaron las rodillas y en vez de irse al traumatólogo, están un mes tomando algo y después al final se tienen que ir y ya se dañaron el estómago. Ahí está el problema de tomar muy largo tiempo. Si uno toma dos, tres días, bueno, generalmente no pasa a mayores, salvo que uno tenga una hipersensilidad de ese medicamento. Claro, claro. Pero si uno toma un mes, sí, ahí ya puede haber problemas en varios órganos, no solo en el hígado. Bueno, y justamente el material que vamos a ver ahora habla de la automedicación. A ver. La automedicación. Existen muchos medicamentos que causan graves daños al hígado. Entre esas medicinas dañinas se encuentran las que contienen acetaminofén o paracetamol. Tomar ligeramente demasiado del analgésico va provocando sobredosis escalonadas que pueden ocurrir cuando las personas tienen dolor continuo y deciden tomar repetidamente un poco más del medicamento de lo que deberían. Con el tiempo, el daño en el hígado se acumula y el efecto puede resultar letal. Bueno, el paracetamol es un ejemplo típico de daño hepático, pero por dosis, no por sensibilidad. Sensibilidad sería, bueno, yo tomo un antibiótico hoy, mañana y me aparece una reacción porque soy sensible al medicamento. Sería por dosis. El paracetamol viene de 500 o de 1.000 y la dosis terapéutica segura es hasta 4 gramos por día, pero no hay que pasar muchos días. Entre 4 y 6 estamos en una zona gris, más de 6 por día estamos en riesgo de tener daño hepático. En Inglaterra, por ejemplo, llegó un momento que las chiquilinas se suicidaban tomando una caja entera paracetamol. Dios mío. Una epidemia de eso. Eso da, no en todos, pero puede dar una hepatitis fulminante porque de golpe el hígado recibe el paracetamol, metaboliza y aparece un metabolito que se llama que no puede administrar porque es tanta la cantidad que daña el hígado. Entonces, el paracetamol es muy útil porque permite tratar el dolor, la fiebre, muy útil porque no daña el aparato digestivo, no produce, los pacientes tienen gastritis, úlcera, no daña al tubo digestivo y se puede usar sin problema en esos pacientes, pero hay que tener cuidado con la dosis, no automedicarse a altas dosis. Ocurrió con el dengue, por ejemplo. Sí. Que pacientes que tomaban muchos. Porque era lo recomendado. Sí, dosis excesivas podían tener problemas de hígado. Pero también ocurrió lo contrario, que los pacientes con dengue tienen daño del hígado por el dengue en sí. Y muchas veces se le incriminaba al paracetamol como culpable de esos daños y es por el dengue en sí, hay que diferenciar cuál es cuál. Si uno respeta las dosis, generalmente no lleva ningún problema. Por eso es que hay que consultar, porque ¿qué vamos a saber nosotros si el paracetamol que compramos es de 500, es de 1000, es de, o sea, sabe, lee, y compra el que tiene más porque para que te pase más rápido. Guau, ¿verdad? Sí. Y nos hacemos daño. Los que consumen mucho alcohol son más susceptibles al daño por paracetamol. Claro, porque ya está. Porque el hígado está metabolizando el alcohol y entonces incrementa su capacidad de metabolizar alcohol y cuando recibe el paracetamol metaboliza más rápido y se produce la sustancia nociva más rápida. Bueno, ahora ya aprendimos todo lo que hace daño al hígado y cómo tenemos que cuidar nuestro hígado también. Vamos a ver ahora este material que habla del tratamiento cuando hay daño hepático. A ver, por favor. Tratamiento cuando hay daño hepático. En estados iniciales, lo principal es detener lo que está causando el daño. Si se trata de drogas, alcohol o algún medicamento, abandonar su consumo. Una dieta saludable y ejercicio pueden ayudar a frenar la progresión de la enfermedad. Si la afección ya se encuentra en un estado avanzado, se llevará el tratamiento requerido según el caso. El trasplante de hígado es necesario en casos como el daño por cirrosis alcohólica o hepatitis C. También es común el uso de diálisis en los diagnosticados por estas enfermedades. El objetivo principal es chequear y detectar a tiempo el problema para tratar de cortar el proceso, sea cual fuese la causa. ¿Hay alguna cosa que podemos, de repente, algún síntoma que podemos tener y que decimos, bueno, a lo mejor mi hígado no está tan bien, no sé, que te salgan granitos, que, no sé, ponerte amarillo, no sé, algo... Sí, si uno se pone amarillo, lo primero que pensamos es que hay problemas de patria, ¿verdad? Una intericia... Mirando acá abajo, ¿verdad? Las conjuntivas o de la piel en general, orina oscura, materia fecal más clara. Después, por ejemplo, las hepatitis crónicas pueden dar un síntoma que es bastante común, el cansancio, mucho cansancio, como otros virus. Sí. Mucho cansancio persistente, pero no hay muchos síntomas así evocadores. De repente puede haber una coloración en alguna hepatitis C, pero una coloración en las manos o algunas manchitas en la piel que van apareciendo, son pocos, pero van apareciendo más cuando el hígado se va enfermando de manera más grave. ¿Y cuando antes las abuelas nos decían, no, te sale el granito porque comiste mucha grasa o mucho frito, eso no es cierto? Puede contribuir eso, puede contribuir, pero no tiene nada que ver con el hígado en este caso. O sea, no depende del hígado. Perfecto. Bueno, y ahora hablemos de, obviamente, la importancia de mantener una alimentación sana, que es el siguiente material. Importancia de mantener una alimentación sana. Es una de las principales recomendaciones para tener un hígado en óptimas condiciones. Los nutrientes que se obtienen de los alimentos son claves para un buen funcionamiento. Reduce la acumulación de toxinas y previene el deterioro prematuro de sus funciones. Se deben consumir varias porciones de frutas y verduras durante el día, beber suficiente agua, evitar los alimentos fritos y los carbohidratos en exceso, las bebidas gaseosas y las grandes ingestas de alcohol que pueden causar cirrosis o cáncer de hígado. Sí, la alimentación sana, a darse frutas, verduras, es muy importante. El mensaje tampoco es que sea totalmente, que uno sea vegano, que uno sea, que no coma nunca carne, ni una milanesa, ni un asado, sino que la mayoría de los días que uno coma sano, entonces hace una alimentación equilibrada. La mayoría de los días un poco de frutas, verduras y eso, y mantener el peso, porque hablamos de la grasa, el efecto de la grasa que puede ser nocivo, y limitar, o sea, moderar el consumo de alcohol. Esas son las medidas básicas principales. Pero yo pensaba, ahora me desilusioné, yo pensaba que el agua, o sea, sabemos que hay que tomar mucha agua, que hace bien al organismo, pero yo pensaba que el agua filtraba el hígado, no, nada que ver luego. Agua no, sí se ha encontrado que el café tiene algún efecto protector. ¡Ah, mirá! El café. ¡Qué bueno! El hígado. ¿Qué cosas podemos, qué otras cosas tienen así ese efecto protector? ¿El café? El café, después no hay muchas otras cosas, sino la alimentación con antioxidantes, los alimentos que tienen vitamina C, por ejemplo, kiwi, cítrico, acerola, las frutas y verduras en general. Si hay déficit de vitamina D, dar vitamina D al paciente, zinc también ayuda, los antioxidantes en general. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, estamos aprendiendo súper bien todo con nuestro invitado. Ahora vamos a hacer un pequeño corte y enseguida volvemos, ya parte final del programa, con las consultas que ustedes le quieran hacer a nuestro invitado. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos en la parte final del programa con nuestro invitado, el doctor Enrique Basili Feliu. Él es especialista en gastroenterología y hepatología. Tiene un posgrado en hepatología en el Hospital Bollon de Francia. Y ahora va a responder a tus consultas, esas que escribiste en las redes sociales del Doctor en Casa. Vamos con esta primera pregunta, por favor. ¿Es verdad que el hígado puede regenerarse? Sí, es verdad. El hígado sano puede regenerarse y puede volver a crecer. Por ejemplo, si un paciente tiene un quiste, un tumor que te tiene que estirpar, el hígado tiene ocho segmentos. Se puede estirpar una parte o varios segmentos y la parte restante, si es sana, va a crecer en tamaño y suplir a lo que se estirpó. Ahora, si el paciente tiene una cirrosis donde afecta difusamente a estar enfermo, no va a ocurrir. No va a ocurrir. Tiene que estar sano para regenerarse en esos casos. Y, o sea, ¿el trasplante hígado de una persona viva a otra no se puede? Porque tenemos un hígado nomás, ¿o cómo se hace? Se puede hacer trasplante en los niños. En los niños, en los centros muy especializados, porque el hígado tiene una punta, ¿verdad? En los centros muy especializados, sacar una parte, un pequeño pedazo que para los niños ya es un hígado grande. Ah, ya. Se llama el trasplante con donante vivo, que es altamente complejo. Claro. Bueno, vamos a ver qué otra consultita tienen. ¿La hepatitis puede dejar un daño permanente en el hígado? Sí, la hepatitis pueden dejar, las hepatitis crónicas de larga evolución, las agudas no, pero las crónicas sí, un daño permanente. Pueden llevar a la cirrosis lo que sería el daño permanente. Por ejemplo, las hepatitis por virus C, por virus B, si pasan la etapa crónica, las hepatitis por grasa, que se llama estato de hepatitis, por exceso de grasa que hablamos, también pueden llevar a un daño permanente en algunos casos. Y por otras causas como las que citamos, las autoinmunes. Perfecto. Y vamos con esta última consultita, a ver. ¿El hígado graso puede derivar en cirrosis? Sí, así como habíamos citado, el hígado graso puede llevar a la cirrosis. Existe grasa sola o grasa con inflamación. Los pacientes que tienen grasa sola tienen muy pocos riesgos, los pacientes que tienen grasa con inflamación van, efectivamente, camino a la cirrosis en mayor o menor medida, en mayor o menor velocidad. La recomendación sería a los pacientes, un paciente en general, cuando se hace su chequeo anual, pedir un hepatograma y ver cómo están esos 5 o 6 ítems del hepatograma. Si hay algo que está alterado, bueno, proceder a profundizar. Y en los pacientes que tienen diabetes, tener más cuidado porque el diabetes muchas veces se asocia a sobrepeso y el riesgo es mayor de llegar a cirrosis. Perfecto. ¿Y el COVID afectó también al hígado? Sí, el COVID afecta al hígado. Por un lado, los pacientes sanos de hígado producen una inflamación del hígado, pero esa inflamación está dentro del contexto general de toda la inflamación, pero no es que solamente al hígado. Y se ha visto que ahí ha habido una marcada también mortalidad en los pacientes ya con cirrosis, que son pacientes débiles, ¿verdad? Débiles ya con enfermedades crónicas, a los que muchos de ellos han tomado COVID fallecieron. Bueno, qué importante esto, doctor, que nos está contando. Estamos ya en la parte final del programa, pero ¿alguna recomendación, alguna palabra que quieras decir a todas las personas que están viendo el programa sobre el tema de cómo cuidar nuestro hígado? Y sobre las dos cosas principales, ¿verdad? El alcohol, moderar el consumo de alcohol, no tomar todos los días, dejar unos días sin tomar. Y tratar que su consumo no pase los 40 gramos por día en la semana, ¿verdad? Eso se calcula en base al tipo de bebida. La cerveza tiene 5%, el vino tiene 12, 14%, por ejemplo, y se calcula. Claro. Y eso sería con respecto al alcohol. Y con respecto a la grasa, repitiendo, los pacientes diabéticos o con sobrepeso, chequearse que no sea que tengan signos o unos elementos en el chequeo que nos indiquen que puede estar evolucionando a la cirrosis y donde la indicación del descenso de peso y el control de la diabetes sea mucho más estricta. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, por venir acá y te esperamos en un próximo programa. Vámonos. Mucho gusto. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Vamos a cuidar nuestro hígado, vamos a cuidar nuestra vida y no te olvides que naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chau, chau. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV.